No me le cambie la horma a mi viejo borsalino que aunque esta viejo no deja de ser un sombrero fino No me lo adorne con nada, déjemelo así genuino Sombreros con perendengues, no quiero ni van conmigo No me le cambie la horma a mi viejo borsalino que aunque esta viejo no deja de ser un sombrero fino No me lo adorne con nada, déjemelo así genuino Sombreros con perendengues, no quiero ni van conmigo Me parece un irrespeto disfrazarlo de amuletos y de atuendos indebidos Eso para mi no tiene presentación ni sentido Como aquellos que presumen de llaneros distinguidos Más parece que cargaran sobre su cabeza un nido Acato las opiniones El gusto de cada quien, su fe, su credo y su estilo Úselo como usted quiera No se disguste conmigo que lo mío es personal Por mi ancestro primitivo Y porque así me enseñaron de niño Y jamás lo olvido ¡Suscríbete al canal! Sagrado símbolo criollo Sombrero cuánto lo estimo con mi personalidad Y mi aspecto lo combino Y mi aspecto lo combino complementa la humildad De mi vestir campesino me hace sentir más llanero Cuando lo cargo conmigo Sagrado símbolo criollo Sombrero cuánto lo estimo con mi personalidad Y mi aspecto lo combino complementa la humildad Y mi aspecto lo combino complementa la humildad De mi vestir campesino me hace sentir más llanero Cuando lo cargo conmigo Cuando lo cargo conmigo me sirve de protección Me da valor y defensa ante el peligro asesino Con sumisión me lo quito para honrar al Dios divino Al saludar a los mayores Y bendecir mis padrinos Y para sacar un lance cuando en el corral trajino Solamente un barbuquejo Le cuelgo a mi gocho viejo por si acaso un remolino Porque el llanero de cepa no cree en cuentos de camino Ni anda colgándose tiestos como algunos han querido Ganar reconocimiento de llaneros que no han sido Gracias por ver el video